La FAO indicó que los precios del trigo subieron un 1,6% en julio, su primer incremento desde octubre de 2022, y los del arroz también subieron en julio un 2,8%, hasta alcanzar su nivel más alto desde septiembre de 2011. Aún así, el subíndice general de la FAO para los granos y cereales se deslizó ligeramente en julio, cayendo un 0,5% a pesar del aumento de las cotizaciones del trigo y el arroz. El subíndice de los granos y cereales es el mayor componente del amplio índice de precios alimentarios de la FAO, que subió un 1,3% en julio en comparación con el mes anterior. El índice solo ha subido en dos de los últimos 16 meses, desde que alcanzó su máximo histórico en marzo de 2022. El mayor impulsor del índice fue el subíndice de los aceites vegetales, que subió un 12,1% tras siete meses de descensos. El índice de precios alimentarios de la FAO se basa en los precios mundiales de 23 categorías de productos alimentarios básicos, que abarcan los precios de 73 productos diferentes en año de referencia. CGTN en español.